En el barrio de Analco, una persecución policial de película terminó en un choque entre una patrulla y un particular. Tenemos los detalles contigo, Diego Ramírez, adelante. Así es, Alma. Una patrulla de la Policía Municipal de Puebla chocó con un particular durante una persecución en Analco. Estos hechos casi de película ocurrieron en horas de la tarde, cuando un grupo de ciclistas denunció que el conductor de un vehículo Volkswagen Golf de color blanco intentó embestirlos en la zona de Azcarate, a la altura de las calles 26 y 9 Sur. El sujeto se rehusó a detenerse tras recibir el llamado a atención de los funcionarios y se inició una persecución a través de esta zona de la ciudad, la cual desembocó en esta colección entre la patrulla y una camioneta particular a la altura de las calles 10 Sur y 23 Poniente. Cabe destacar que de cualquier manera, el conductor fugitivo fue asegurado por las autoridades y deberá responder por sus acciones. Este fue mi reporte, informó Diego Ramírez.